Hola, buenas noches. He tenido algunos problemas de conexión, pero ya estoy con ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien, como siempre. Y vamos a conversar ahora un tema que tiene que ver con la hipersexualidad, la adicción sexual, el alto deseo sexual, deseo sexual hiperactivo, compulsión sexual, etc. Tiene muchos nombres. Pero es bastante interesante el tema. Fue sugerido por ustedes en otras oportunidades, yo lo había mencionado. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo te va, Cintia? Espero que estén todos muy bien. Pérez Segovia, que no veo tu nombre por acá, Pili. Y como les digo siempre, tenemos que hacer un programa divertido, compartido, con ideas, con aportes que ustedes puedan tener para enriquecer el programa con experiencias y con conversaciones. Algunos autores... Gracias, Guillermo. Un placer también. Bien. Algunos autores, por ejemplo, prefieren usar el término adicción sexual, otros hipersexualidad, otros conducta sexual compulsiva, ¿no? O variados son los nombres que hay. Pero en general, cuando una persona es adicta, tiene una serie de características o comportamientos, por ejemplo, el adicto al alcohol, a las drogas, que cuando no consume ese producto, se siente mal, siente fiebre, náusea, malestar, etc. ¿Cómo estás, Cintia? David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Alonso, qué gusto de verte también por acá. Pablo. El domingo pasado no estuviste presente y estaba muy interesante el tema. Entonces, el sexo por sí solo no genera adicción como puede generar el tabaco, la marihuana, el alcohol, las drogas, etc. Porque es una necesidad fundamental de nosotros, es algo innato, pero no es una necesidad básica, es decir, no te mueres por no tener sexo. Eso lo digo siempre y es verdad. O sea, en el sexo no se libera la misma cantidad de dopamina que se genera con el consumo de drogas o el alcohol. O sea, difícilmente va a generar lesiones o algún problema en el lóbulo frontal o prefrontal, como puede generar la cocaína, por ejemplo, o la heroína. Este tipo de situaciones no pasan acá. Pablo, buenas noches. Pili, también ya lo saludé. Entonces, es importante tener en cuenta siempre esto, ¿no? O sea, que el sexo no te vas a morir si no tienes sexo y si generas dopamina va a ser en una medida realmente razonable. Oleg Joyster, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Entonces, la adicción sexual no es reconocida como un trastorno en el manual diagnóstico de enfermedades mentales ni en el manual de sexología, en el MDS, ¿no? Tres. Entonces, esto no está sucediendo. Se considera, por ejemplo, el DSM-5, que es la versión psiquiátrica de la Sociedad Americana de Psiquiatría, tiene muy ordenadas sus patologías y no está considerada como una compulsión en la hipersexualidad. Ellos la llaman adicción sexual. Hola, Pedro, ¿cómo te va? Entonces, a tiempo que no te veía. Porque una compulsión es algo que no te brinda placer, sino más bien te causa sufrimiento, no te da placer de ningún tipo. Y en el caso de la sexualidad, que sería un deseo sexual hiperactivo o bastante alto, produce placer. Produce beneficio. No te produce sufrimiento ni malestar. Entonces, cuando hay una fuerte interrupción, digamos, del deseo sexual, producto de un pensamiento o un estímulo físico, no hay posibilidad, o interno, por ejemplo, o externo, cuando una persona no tiene la posibilidad de poner un freno a este tipo de estímulo, se considera que ha perdido el control sobre su respuesta sexual, sobre el deseo. Entonces, el acto sexual, ya sea con una persona o masturbatorio, es indispensable para esa persona que tiene alto deseo sexual. Es necesario en todos momentos, independientemente de cuál sea la situación. Es decir, en cualquier situación que esté, él va a querer ejercer la función sexual, ya sea consigo mismo a través de la masturbación o con otra persona. Incluso, si resulta no conveniente realizarlo, él no se da cuenta de que hay límites, no puede controlar los límites y no se puede contener. Y va a ser perjudicial porque puede tener incluso alguna situación penal por ejercer la función sexual sin consentimiento porque a él le provoca realmente. O sea, no tiene un freno, no tiene un control sobre su fisiología, sobre su función sexual. Y responde de cualquier estímulo, aunque no sea de orden sexual, él lo va a interpretar y lo va a manejar como si fuese algo relacionado con la sexualidad. Entonces, se ha propuesto el término como un trastorno de hipersexualidad, como una nueva categoría dentro de las enfermedades en sexología. Es una categoría diagnóstica, pero no se llegaba a concretar en el DSM-5 de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Pero sí se considera en otros manuales diagnósticos en sexología la adicción sexual o la hipersexualidad. Los criterios diagnósticos para poder diferenciar o poder determinar, mejor dicho, que hay una alteración a nivel de deseo sexual y de frecuencia excesivamente alto, que la persona siempre quiere tener actividad sexual, tiene que estar presente durante los últimos seis meses que ha ejercido la función sexual la persona. O sea, no es que a veces tenga muchas ganas y otras no. Tiene que ser recurrente en el tiempo, tiene que durar seis meses y que comprende fantasías sexuales recurrentes. O sea, constantemente está fantaseando o está imaginando o está evocando situaciones intensas de sexualidad que van a afectar o van a generar un deseo sexual apremiante que tiene que ir a resolverlo o a solucionarlo, así como conductas sexuales, aunque no esté en un ambiente permitido. Entonces la persona tiene ganas y tiene una frecuencia sexual excesivamente alta. Solamente está pensando en tener sexo, esto pasa en mujeres y hombres. Pero tiene que tener también una asociación entre cuatro criterios que son diferentes. O sea, la cantidad de tiempo. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que dedica a una actividad sexual es excesivamente grande. Invierte muchísimo de su tiempo diario, cotidiano, en pensamientos o acciones sexuales. Ya sea en consumir pornografía, en fantasear, en tener actividad sexual con su pareja o quiere tenerla. y eso está interfiriendo en la planificación y realización de sus conductas sexuales. Porque no las planifica, no quiere esperar, quiere una satisfacción inmediata. Esa persona, por ejemplo, hay una posibilidad de tener sexo con alguien o de masturbarse y no es capaz de postergarla. Es como cuando hay una afectación en el lóbulo frontal y tú no puedes medir cuáles son las consecuencias de lo que vas a hacer de tus acciones sino que respondes a ellas impulsivamente sin ningún tipo de control y no te parece mal porque después te puedes sentir culpable pero en el momento no lo sientes. Entonces, todas estas fantasías, deseos y conductas sexuales repetidas van a afectar tu estado de ánimo. Va a ser que tú, por ejemplo, tengas extremos de euforia, de placer como si hubieras consumido esta dopamina excesivamente alta como cuando hay casos de drogas o alcohol y después te puede generar ansiedad, depresión, aburrimiento y eres insaciable, vas a estar irritable porque nunca vas a estar satisfecho. Tienes actividad sexual pero después apenas terminas quieres más. O sea, pasa tu periodo reflectario y quieres seguir pensando en que el sexo es muy importante. Todas estas fantasías, deseos y conductas sexuales repetidas se presentan en situaciones que realmente te causan estrés porque tú, la persona que tiene este tipo de trastorno de hipersexualidad es consciente del trastorno que tiene pero no puede controlarlo, sabe que no debe hacerlo, que tiene que controlarse, que debería controlarse y debería pensar en otra cosa pero no puede hacerlo. Entonces, esto genera estrés además de la depresión y la ansiedad después de haber tenido la actividad sexual. Es decir, cuando ya acabó en el caso del hombre eyaculó, tuvo orgasmo, ese deseo sigue. Disculpen, lo mismo pasa en el caso de la mujer. Entonces, hay un intento persistente pero infructuoso para controlar esta cantidad de deseo que tiene y no puede reducir significativamente las fantasías las fantasías que tiene. Se van presentando, van apareciendo y no hay forma de controlarlas ni descartarlas. Se van acumulando y se va acumulando este deseo, estas ganas sexuales. Han tenido algunos o conocen a alguna persona que haya pasado por situaciones así porque puede darse también por periodos de tiempo en una etapa de la vida. Puede presentarse a cualquier edad pero generalmente se mantiene a lo largo del tiempo y la persona no puede cambiarlo. Es una actuación repetitiva de querer tener esta actividad sexual. Entonces, incluso se exponen a situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque no usan preservativo. Ellos no están pensando. Ellos quieren resolver urgentemente su actividad sexual ignorando el riesgo físico, psicológico, incluso los embarazos no deseados y la afectación emocional que pueda tener en su vida. Entonces, se empieza un deterioro social porque también va a afectar las relaciones con su pareja en caso de que las tenga o con los miembros de la familia o con las amistades que ya saben cómo se presenta. Puede traer problemas laborales porque no se va a poder controlar tampoco en el trabajo y en otras áreas importantes de actividad como actividades sociales en un club, en un paseo, en el campo, con la familia, en reuniones, y siempre va a encerrarse o va a estar en el trabajo, encerrándose en el baño para masturbarse o acosando o persiguiendo a otras personas para tener actividad sexual. Ahí no hay consenso. Él quiere satisfacer su necesidad inmediatamente y puede ser acusado como un violador, un acosador sexual con las consecuencias penales que esto conlleva. Esto también se da en mujeres. Es más frecuente en los varones. Sí, se da en ambos sexos. En el hombre se llama satiriasis también y en la mujer se llama ninfomanía y está relacionado con el deseo y la cantidad de veces que la persona tiene actividad sexual. O sea, también hay un exceso de fantasías, un exceso de fantasías, deseos, conductas sexuales no debidas a efectos psicológicos directamente como por ejemplo con un efecto de una sustancia que haya consumido. Hay personas que consumen drogas de exceso de alcohol y se presenta esta hiperactividad sexual. Pero en la hipersexualidad no hay la presencia de estos elementos. No tiene que haber drogas, no tiene que haber medicamentos, no tiene que haber alcohol, nada, ni episodios maníacos depresivos en el caso de una enfermedad psiquiátrica, sino que se presenta así espontáneamente y sigue funcionando aun que no haya consumido absolutamente ninguna sustancia que le pueda producir una respuesta excesivamente placentera a nivel de dopamina. Eso le iba a preguntar, son como los deseos sin poder controlarlos. Claro, la persona no tiene en este caso control sobre su fisiología. Nosotros respondemos evidentemente ante cualquier estímulo sexual con una respuesta biológica que es funcional, que es lo que debe ser además. Pero como vivimos en sociedad y tenemos capacidad de discriminar, es decir, de darnos cuenta de lo que es correcto o lo que no, la discriminación también te hace enfrentar una serie de situaciones o contingencias donde tú evalúas las situaciones. Es decir, tu conducta puede ser fisiológica, puede ser muy sana, puede responder fisiológicamente a una actividad sexual o a un estímulo sexual, pero si es socialmente rechazada o socialmente penalizada, no la hacemos. Sin embargo, la persona que es hipersexual no se da cuenta de, no conoce los límites de lo que está permitido y lo que está prohibido. O sea, no es diferente entre lo permitido y lo prohibido. Y va a emitir una conducta ante cualquier situación sin darse cuenta de las consecuencias que puede tener. Y si se da cuenta de las situaciones no le importa. Dice, no, no importa, no va a pasar nada, igualito lo voy a hacer. Ahora, generalmente, se presentan personas que tienen más de 18 o 20 años. Es muy difícil que un adolescente tenga una conducta hipersexual. La masturbación es un tema que preocupa mucho a los adolescentes. A ver, hasta cuándo es normal masturbarse. Y muchas veces lo preguntan en la consulta o en las conferencias que voy, es normal que me masturbe todos los días o que tenga ganas hasta cuándo está bien. O sea, es como pedir permiso para saber con qué frecuencia se puede masturbar. Pero la frecuencia en la adolescencia siempre tiende a ser generalmente alta. Es decir, que los adolescentes se masturban todos los días, varias veces al día o cada dos o tres días. Y esa es una frecuencia que están descubriendo su sexualidad y las hormonas que están cumpliendo su rol de querer ejercer la función sexual. O sea, están tan alborotadas, tan altos los niveles hormonales, tanto en hombres como en mujeres, que responden a cualquier estímulo sexual y a veces pasan por situaciones de riesgo como tener una masturbación en lugares públicos donde pueden ser descubiertos o no. Es tanta la urgencia que no cierran la puerta con llave y muchas veces lo descubren los padres o los hermanos viendo pornografía y masturbándose. Ahora la pregunta es ¿se puede vivir con hipersexualidad? ¿Ustedes creen que se puede o no se puede? O sea, yo pienso que sí, que sí se puede y lo he visto porque lo veo en pacientes que muy preocupados me llaman y me dicen doctor, soy adicto al sexo y resulta que no son adictos al sexo sino que tienen una frecuencia sexual alta de tener actividad sexual diariamente o interdiaria y eso piensa que puede ser pues no es así la hipersexualidad te impide ser productivo estás todo el tiempo masturbándote teniendo relaciones con diversas personas y sin trabajar sin producir porque a cada rato vas al baño a cada rato fantaseas no te puedes concentrar y eso es lo que afecta. ¿Por qué en el adulto mayor es frecuente masturbarse? Porque en esa época ya el adulto mayor generalmente no tiene pareja o sea está viudo o está divorciado o nunca se casó entonces no tiene tampoco posibilidades de encontrar pareja acuérdense que en la sexualidad los adultos mayores viven una miseria sexual es decir no se sienten deseados no se sienten atractivos no quieren correr riesgos de enfrentarse a una pareja tienen inseguridades porque ya no funciona como cuando eran adolescentes entonces ¿qué hace esto? que aumenta la única posibilidad de satisfacción sexual que es la masturbación al estar solo depende mucho de cómo haya vivido su sexualidad el estado civil que tenga la relación que tenga con su pareja pero si esto no funciona él va a recurrir a la masturbación los picos más altos de la masturbación se dan en la adolescencia y disminuyen después en la juventud en la edad adulta y después en el adulto mayor aumenta nuevamente pero es por eso por las pocas posibilidades que tienen de conseguir pareja y porque la sociedad da por sentado que no tienen necesidades sexuales y mucha gente que está incluso en los en las casas de retiro tampoco tienen actividades sexuales en juegos pero no tienen posibilidades incluso la gente que tiene algún tipo de alteración diversidad funcional o algún accidente cardiovascular ellos también tienen deseo sexual existe sin embargo las enfermeras y sus asistentes o los médicos anulan su vida sexual y a veces hasta los amarran en la cama para que no se toquen o no se masturben el otro día que hablábamos de las personas que tienen que son sustitutos o suplentes sexuales que podrían suplir a una pareja que son terapeutas podrían ayudar a estas personas como pasa en Argentina y en Europa entonces es controlable si es controlable con terapia o sea generalmente una persona que tiene hipersexualidad no la puede controlar solo necesita ayuda terapéutica pero si hay terapias para manejar este tipo de actividad entonces se puede vivir si se puede vivir pero se puede vivir a manera de reto es decir puede llegar a ser un desafío superar esta hipersexualidad o asumir que eres hipersexual y tratar de vivirla entonces es un comportamiento con el cual la persona experimenta un nivel de excitación que es sucesivamente alto a nivel de deseo o de frecuencia esto es en definitiva lo que pasa con una persona que tiene hipersexualidad y esto va a afectar su vida cotidiana y varias áreas de su vida también la relación de pareja las relaciones interpersonales que pueda tener porque esa persona hipersexual tiene dificultad para establecer relaciones duraderas y dificultad para controlar sus impulsos no los puede controlar como quisiera y esto puede llevar a causarle una serie de problemas porque ahí no hay consenso él está respondiendo a satisfacer inmediatamente su necesidad lo que pasa con un adolescente que cuando se masturba busca satisfacer llegar el placer de tener un orgasmo y eyacular en forma inmediata lo mismo pasa con el hipersexual esto va a través de problemas emocionales problemas afectivos en su relación de pareja problemas psicológicos problemas laborales sociales hasta legales o a nivel educativo también esto es porque el mismo cuerpo le pide o es por lo que uno como ser consume en las redes sociales bueno nosotros estamos tratando o nosotros no los medios están tratando de hipersexualizar a los niños a través del reggaetón de la música a través de las películas de los videos y ustedes ven en todos los comerciales las propagandas ven en los afiches de la calle y se trata de la hipersexualidad o sea lo que más vende es el sexo lo que más llama la atención es el sexo si ustedes ven propagandas de carros y ven una chica en bikini que no tiene nada que hacer con el carro hay propagandas de cigarrillos también hay propagandas de perfumes y todas muestran personas sexualizadas y el perfume en lo que vende el perfume es el sexo entonces este es todo un aprendizaje una normalización de conductas que son patológicas las están poniendo como si fuesen normales como está Guido Edith Giovanna Zutapia yo le mando un saludo grande Morales también y hoy en día hay tantas plataformas claro pero todas se dan cuenta que llevan a la parte sexual la parte sugestiva todas las propagandas que ven en Netflix o las películas nuevas siempre son escenas sexuales las que salen o de una pareja las películas de Jane Bond las películas de acción todo está sexualizado obviamente la gente tiende a caer más en esa propaganda y en este aprendizaje pero no es porque el mismo cuerpo te lo pida porque hay una respuesta sexual que es funcional es decir tener actividad sexual hasta saciarte pero la persona hipersexual no hay saciedad o sea siempre siente que quiere más que le falta más es como que tú cuando consumes cigarrillos por ejemplo y no lo puedes dejar esta persona no puede dejar el sexo a menos que no esté en terapia entonces hay una necesidad constante y muy alta de gratificación sexual y puede ser por inseguridad puede ser por pensar que eso es normal o puede ser personas que han sido abusadas también sexualmente desde pequeños y piensa que esa es la forma de satisfacerse así que es la única que hay hola doc ya a los 40 es normal tener de una a dos masturbaciones diarias puede pasar a cualquier edad eso depende de cada persona hay personas que se pueden masturbar dos o más veces al día hay personas que con una es suficiente hay otras que con cada dos días les basta eso depende de cada uno y estas frecuencias sexuales que son altas, medias o bajas o sea una frecuencia diaria es de todos los días no siempre se produce durante todo un tramo largo de tu vida sino que hay veces tienes ganas de masturbarte y lo haces diariamente o dos veces al día y en la otra semana no no lo haces o a la otra lo haces una vez al día en la hipersexualidad siempre se mantiene constante durante mínimo un periodo de seis meses es decir durante seis meses la persona se masturba varias veces al día y todo el mundo todo el día está deseando no necesariamente tiene la actividad sexual sino que la imagina de cualquier situación o cualquier insinuación y la considera como una invitación a tener actividad sexual todo lo interpreta en su beneficio y su beneficio nunca la satisface o sea tiene actividad sexual pero no queda saciado quiere volver a repetirla la masturbación teniendo pareja es normal es una conducta fisiológica es decir normal estadísticamente también es normal porque las personas cuando están casadas se masturban y disfrutan de la masturbación como un acto individual personal en el cual la pasas muy bien estás contento estás satisfecho con tu masturbación entonces esa situación digamos de masturbación en pareja no indica que la relación no marche bien está disfrutando de lo que está haciendo y tiene todo el derecho a hacerlo que se lo diga o no a su pareja es cuestión de él pero si se lo dijera a su pareja puede compartirlo y pueden hacerlo también juntos pero muchas veces la pareja no habla ni sabe si su otra pareja se masturba entonces masturbarse teniendo pareja es algo beneficioso porque es una necesidad personal de cada uno y tienes todo el derecho a disfrutar de esa masturbación comunicárselo o no también es tu derecho o sea tienes la libertad para hacerlo pero sería bueno decírselo para no sentir culpa el problema sería que te masturbes y no tengas relaciones con tu pareja o sea ahí sí hay un problema pero si tú tienes una frecuencia muy alta y tu pareja tiene una frecuencia media por ejemplo entonces puedes tener actividad con ella una o dos veces por semana y la otra lo haces con la masturbación porque la frecuencia se mide por la cantidad de veces que te masturbes o que tienes actividad sexual entonces te pueden intercambiar a veces con tu pareja a veces solo pero nunca olvidarte de que tienes pareja y que la actividad sexual se tiene que mantener no es infidelidad no estás engañando a tu pareja es una actividad como te digo en privado para satisfacerse que tiene muchos beneficios porque te hace sentir bien te hace relajarte descansar la diferencia con la masturbación y en el coito es que muchas personas sienten presión por quedar bien o por rendir en la actividad sexual con su pareja mientras que en el coito no en el coito tú estás solo y se eyaculas rápido no pasa nada si pierdes dirección no pasa nada nadie te va a reclamar ni te vas a rendir mal por hacerlo entonces esa es la diferencia pero no es saludable que te masturbes y que no tengas actividad sexual cuando tienes pareja o que tu frecuencia sea muy baja hace poco fui a un examen de próstata creo que eso desactivó mi eyaculación retardada tiene que ver eso absolutamente no tiene nada que ver o sea la próstata lo que hace es fabricar el semen junto con la vesícula seminal ese líquido que va a alimentar a los espermatozoides que los va a nutrir y que le va a dar la fuerza necesaria para que salgan expulsados con fuerza durante la eyaculación y a la vez para poder reproducirse entonces no tiene nada que ver esta eyaculación retardada con la estimulación de la próstata gracias doc mi pareja lo sabe perfecto me parece bien y ella se masturba también tendrías que saber si se puede masturbar o no si hace tiempo que no salimos pero bueno pronto vamos a tener una reunión para ver ciertos planes ok entonces este es interesante el tema porque muchas veces la persona piensa que la masturbación es acto privado que no está mal siente culpas que no es bueno hacerlo incluso hay gente que cree que pierde energía cuando se masturba como si eso te costara cuando nosotros fabricamos millones de espermatozoides diariamente los hombres lo que pasa es que también el proceso es muy interesante porque en los testículos nacen los espermatozoides ahí nacen ahí crecen y se fabrican por millones diariamente cuando eres joven por supuesto después va disminuyendo pero siguen fabricándose todos los días hasta que te mueres ahora por eso el hombre tiene capacidad reproductiva hasta cualquier edad esos espermatozoides que están puros fabricados dentro de los testículos suben inmediatamente conforme maduran a un conducto que se llama epididimo en ese conducto toman sus clases de natación es una academia de natación aprenden a nadar maduran y suben por el conducto diferente que es un conducto que los va a llevar a unirse con la próstata y con la vesícula seminal en la próstata y en la vesícula seminal se fabrican unas sustancias que es el semen que tienen los nutrientes que van a ayudar al espermatozoide a salir expulsado con fuerza a tratar de buscar la reproducción que es su finalidad y además le dan nutrientes para que se mantengan y una velocidad y una lubricación a los conductos para que se hagan disparados con fuerza en la eyaculación entonces así es como funciona y la gente no sabe la gente cree que los testículos es el semen no, el semen está después y esos espermatozoides pueden vivir dentro del organismo o en la vagina durante hasta 72 horas después de haber eyaculado entonces por eso hay que tener cuidado con el líquido preseminal que se expulsa antes durante la excitación antes de la eyaculación que es como esa agüita de coco transparente viscosa que contiene no contiene espermatozoides en sí pero que puede arrastrar espermatozoides la función de estas este líquido preeyaculatorio producido por las glándulas de copper es lubricar el canal por donde va a salir expulsado es decir por la uretra que es por donde sale la orina en el momento de la eyaculación la vejiga se cierra para que no salga orina pero queda un ambiente ácido y tiene que ser neutralizado y quien lo neutraliza el líquido preeyaculatorio producido por las glándulas de copper pero ahí quedaron probablemente quedaron espermatozoides vivos que no fueron expulsados que no salen todos entonces en la salida de este líquido que no contiene semen pueden salir expulsados algunos espermatozoides que sobrevivieron y quedaron ahí son arrastrados y pueden entrar en contacto con la vulva y causar embarazo es más frecuente la masturbación en hombres o en mujeres socioculturalmente la gente miente en las secuestras las mujeres generalmente no socialmente no dicen que se masturban porque es un término o un concepto mal utilizado que es como una aceptación social que es aceptado socialmente entonces no dice que se masturban por si acaso pero si en los promedios no similares y en el estudio de 15 en los años 60 demostró que las mujeres se masturbaban y tenían fantasías sexuales y que eran infieles algo que no pensaba nadie en esa época y menos lo iban a expresar pero en esas encuestas que fue la encuesta más grande que se hizo en respuesta sexual de hombres y mujeres dio esos resultados el primer libro que escribió 15 que era un zoologo pero que trabajó con sexualidad y es una encuesta más importante a nivel mundial el mejor aporte que se pudo haber hecho escribió un libro que fue un bestseller era la respuesta sexual en los hombres y causó escándalo pero fue publicitado de todas maneras la fundación Rockefeller lo apoyó muchísimo el libro y se vendió muchísimo y hablaba de la conducta sexual de las fuentes de orgasmo de cómo se producía la respuesta sexual de infidelidad de masturbación etcétera y después escribió la segunda parte el libro de las mujeres otra vez una encuesta una mega encuesta enorme y también con buenos resultados pero nadie quería saber que sus abuelitas se masturbaban o que sus esposas o hermanas o mables eran infieles y también tenían orgasmos fuera del matrimonio entonces ese libro le bajó todo le quitaron todo el dinero de las fundaciones a su fundación y se terminó la investigación pero ahí se dieron cuenta realmente de que sí que la mujer se masturbaba que era infiel que tenía deseo igual que el hombre que tenía placer que tenía orgasmo que tenían difusiones sexuales todo se apareció con esta investigación es uno de los aportes más grandes que ha habido a pesar de que han habido muchas críticas posteriores a sus investigaciones pero el tema es que abarcó todo el país todos los estados con entrevistas personales o sea no eran ni siquiera entrevistas computarizadas como ahora sino que eran entrevistas de profundidad y con personas entrenadas que realmente fue una de las investigaciones que más atención atrajo sobre la sexualidad sobre la función sexual entonces la masculinación es igual de frecuente en hombres y mujeres ¿existe alguna relación directa entre un violador del deseo sexual y la compulsión? no los violadores no tienen un perfil específico en cambio una persona con hipersexualidad o con deseo sexual compulsivo tiene una serie de características en sus otras conductas tiende a ser obsesivo y compulsivo o sea tiene problemas puede tener problemas en relación por ejemplo una pareja puede tener un perfil de personalidad o varios perfiles de personalidad que hagan que quiere satisfacer inmediatamente sus necesidades sexuales la compulsión es una de las características o sea no puede controlar sus impulsos cosa que no pasa con un violador entonces tiene dificultad para controlar estos impulsos interfiere en su vida cotidiana o sea porque no lo le permite trabajar y generalmente busca sensaciones de riesgo o deportes de riesgo nuevas sensaciones o actividades que lo mantengan a punto de adrenalina generalmente tiene dificultades en las relaciones con sus parejas y no tienen relaciones estables buscan una gratificación inmediata y puede verse afectada su autoestima entonces esto es lo que sucede con las personas que son hipersexuales pero pueden ser solteros casados no tener pareja tener novios nada más pero tampoco son infieles o sea hay gente que controla sus impulsos y que eso lo hace a través de la masturbación entonces tienen muchos elementos ahí que intervienen en cambio una persona un violador no tiene un perfil determinado puede ser un profesional un padre de familia una persona religiosa una persona con principios muy rígidos y sin embargo es un violador o puede ser todo lo opuesto puede ser un maltratador un abusador un delincuente una persona sin valores un psicópata también puede ser un violador la mujer prefiere la infelicidad antes que madurarse creo yo no lo que pasa es que les cuesta reconocerse y hay un tabú con la con la masturbación femenina o sea porque siempre recomendamos nosotros que la exploración autoexploración de la mujer es importante para conocer su respuesta sexual entonces es lo normal sería que una mujer que no se puede ver los genitales a simple vista como en el caso del hombre usa un espejo se pare frente a un espejo se mire se toque se observe y que explore su cuerpo que identifique su clítoris los labios mayores los menores que es lo que le gusta y que empieza a tocarse a explorarse para saber después cómo pedirle a su pareja que le estimule pero la mujer tiende a no hacerlo y en la mujer es muy importante más que en el hombre en el hombre en la masturbación el hombre puede aprender a conocer sus tiempos es decir para no eyacular rápido darse cuenta de que no tiene los ideales que el hombre se masturbe no inmediatamente para lograr una eyaculación y un orgasmo en forma rápida quiero que disfrute con tiempo relajado que se acaricie se toque no solamente los genitales sino su cuerpo que se haga una autoexploración también con la yema de los dedos tocándose y fantaseando para que no se masturbe con pornografía y aprende el hombre a disfrutar la mujer debe hacer lo mismo la mujer así como el hombre conoce sus tiempos para no eyacular rápido porque no debería buscar la eyaculación urgente para salir de eso la mujer lo que tiene que hacer es conocerse conocer su cuerpo para identificar qué es lo que más le gusta con qué intensidad con qué velocidad con qué presión le gusta tocarse pero después no es solo eso tiene que hablar con su pareja para explicarle cómo le gusta que la toque si no no va a funcionar porque si no se lo dice el hombre no lo va a adivinar y lo mismo pasa con el hombre cuando el hombre no le indica a la mujer a su pareja cómo le gusta masturbarse en qué parte de su pene le gusta que esté el estímulo y con qué velocidad y con qué presión tocar su pene ella lo va a masturbar como ella cree que es entonces por eso es obligatorio esta comunicación de expresar cómo quiero que me toques cómo quiero que me acaricies cómo disfruto más y enseñarle a tu pareja a hacerlo y ahí está el secreto de la felicidad sexual o sea el placer si tú te quedas callado tu pareja te va a acariciar de una manera que supuestamente cree que te gusta pero realmente no te gusta y vas a pasarte toda tu vida con tu pareja sin decirle sin ser sincero con ella porque te da vergüenza hablar de sexo entonces la mujer también tiene que hacer lo mismo cuando la mujer no lo hace no le dice mira yo no llego a orgasmo porque tú me tocas al orgasmo porque tú no me estimulas no haces previos vas directo a grano y no me tocas como a mí me gustaría para poder excitarme porque la respuesta sexual es un proceso gradual que va desde un estado de estado de cero a un estado de excitación que te puede llevar al orgasmo entonces por eso es interesante todas las preguntas que están haciendo están súper interesantes la verdad me gusta y me gusta que conversemos así como conversamos acá naturalmente igual tiene que conversar con su pareja naturalmente hay un tabú con todo el tema no solamente la masturbación con todo lo que tiene que ver con el sexo entonces ahora una de las preguntas por ejemplo muy comunes también de las personas es ¿tengo que decirle todo a mi pareja sobre la parte sexual? entonces no puedes decir todo porque eso se llama también sincericidio tú no puedes hablar con tus parejas de tus experiencias pasadas o cómo tenías orgasmo o cómo disfrutabas o cuál ha sido tu momento sexual tu mejor momento sexual no está bien eso es algo privado tuyo y cuando estás con una pareja no puedes hablar del pasado entonces ahí es donde se puede pasar la infidelidad ya que la mujer preferiría la penetración no es cierto hay mujeres además que por ejemplo nunca han tenido un orgasmo han mentido a su pareja para que se sienta bien pobrecito porque ellas creen que él es responsable del orgasmo y el hombre también cree que si no llega un orgasmo su pareja por culpa de él que esos son errores de conceptos pero muchas veces se quedan calladas y pasan su vida sin orgasmo hasta que se separan y conocen a otra persona que habla o sabe cómo estimularla y le facilita la llegada al orgasmo entonces la infidelidad es por no hablar por no conocerse y por no expresar cuáles son sus preferencias sexuales yo atiendo en terapia emocional con mujeres y ellas me dicen que tienen vergüenza de pedir a su pareja por miedo que las juzguen es verdad yo dice o sea mucha gente tiene miedo y vergüenza de que el hombre se asuste y el hombre generalmente tiende como es inseguro cuando le habla a la pareja de parejas anteriores se siente comparado siente que a lo mejor él no es tan bueno como como sus ex y por eso ella no está disfrutando y tiene miedo de preguntar o de cambiar mucho de posiciones por temor a perder la erección pero eso tiene que ver con inseguridad sexual entonces el hombre tiene que darse cuenta que si la erección se pierde por un cambio de posición no quiere decir que nunca más se va a recuperar y se quedan callados tanto el hombre como la mujer y no hablan entonces ahí vienen los problemas la vergüenza no debe existir en una relación de pareja y todo lo que una pareja haga o quiera hacer es normal es decir todo está permitido todo vale siempre y cuando los dos quieran hacer lo mismo o sea que haya consenso en la relación en opiniones y que no cause daño a ninguno de ellos ¿no? entonces esta vergüenza de pedir por miedo a ser juzgado es lo que hace que la mujer no converse sexualmente y quede insatisfecha y muchas veces no logra llegar a tener un orgasmo porque su pareja no hace previos va directo a grano o le estimula en forma que no le gusta y no se lo dice y también muchas veces la pareja se queja de que le dice le dice a mí me gusta que me toques así pero el hombre no le hace caso y sigue haciendo lo que él cree que funciona y que es lo que él cree que funciona lo que él vio y aprendió durante la pornografía en sus épocas mozas o incluso actualmente y sucede que la pornografía no es verdad todo es una mentira es una película de ciencia ficción entonces va a estar él actuando como se supone que cree que debe actuar un hombre porque no tiene información sexual y la pareja dice a mí lo que me toca es ser pasiva ¿en qué siglo estamos? ¿en qué época estamos viviendo? antes la mujer tenía un agujero una bata con un agujero en los genitales y no se sacaba la ropa se acostaba en la cama y el hombre tenía que hacerse cargo de todo el hombre no hacía previos penetraba directamente por ese agujero y ya está en esta época no podemos seguir hablando ni pensando de esa manera entonces acá Joyce nos dice exacto no se animan a hablar también hay algunas que dirigen demasiado y cortan al hombre todo debería ser en equilibrio tú no le puedes dar instrucciones ni como hombre ni como mujer toca masillas y no te he dicho que no eso no debe darse en una relación sexual tiene que ser un diálogo una conversación y hay un momento para todo generalmente los reclamos que quieras hacer o los más que reclamos la sugerencia que quiere hacer tu pareja podrías hacerla fuera de la cama en otro momento y no como una queja no como una orden o sea sino decir cuando me tocas de esta manera me encanta entonces y llevarle la mano y decir déjame que te muestre y también preguntarle qué te gusta a ti o sea te gusta cómo te toco y el hombre también preguntarle a la pareja porque el hombre cree que él tiene que ser experimentado y si ha tenido muchas parejas ya cree que así funciona y que a todas les gusta lo mismo y yo les decía en un programa anterior que muchos hombres actúan con una rutina de gimnasio con todas las parejas que tienen tú vas al gimnasio y trabajas ¿qué trabajas? hombros pecho brazos espalda tienes una rutina que la sigues igualito y hay gente que tiene actividad sexual de la misma manera o sea acarician los senos bajan besan acarician los senos besan los senos introducen el dedo en la vagina y penetran entonces eso no es o sea y dónde quedó lo demás o sea todo el resto del cuerpo y dónde quedó la sorpresa el avanzar con retroceso el tocariciar partes que no son genitales el disfrutar de que la persona esté pendiente y dice bueno ¿cuándo se va a quedar en la zona que me gusta? eso es avanzar con retroceso no ir directamente a la vulva no meter el dedo en la vagina sino que pasas por encima de la vulva por los labios mayores menores de ese clítor y vas hasta los muslos regresa mientras estás besando toca suavemente toca con más presión te retiras vuelves esa expectativa de bueno cuándo se va a quedar ahí es lo que hace más excitante el encuentro sexual igual que la mujer que agarre el pene del hombre lo sacude como si fuese un secador o un plumero y no es así o sea el movimiento el hombre es repetitivo es firme con determinada presión y siempre con un movimiento que no dañe que no cause dolor pero el hombre tiene que explicarle a su pareja y decirle mira me encanta cuando me tocas en la parte baja y le ponen la mano y le dice con esta presión y con esta velocidad o cuando me acaricias y me gusta que me toques más el frenillo de grande que con la otra mano vayas estimulando o que me toques los testículos o sea si el hombre no se lo dice va a quedar siempre insatisfecho con la masturbación de su pareja y lo peor es que el hombre se da cuenta porque dice me encanta cuando me toca lo hace bien pero yo lo hago mejor entonces no lo hace tan bien pero de quien es la culpa de no hacerlo tan bien tuya porque no le enseñaste entonces ahí viene toda la importancia de la comunicación en el área sexual y no tienes que enseñarle con reclamos además puedes hacer un ejercicio que es muy sencillo vamos a hacer una sesión de masaje erótico y descubrimiento entonces empiezas con la yema de los dedos y la palma de la mano tibia de empezar con un lubricante que tibie la mano que la puedas no chorros sino como aceite yonzo para niños acariciar el cuerpo ir tocando y descubriendo y dime donde quieres que me quede y vas tocando todo el cuerpo absolutamente y cuando quieras que me quede en un sitio pon tu mano encima de la mía y vamos a descubrir la intensidad y la velocidad pero los hombres también tienen la culpa porque como buscan siempre porque aprendieron a través de la masturbación que es lo importante es friacular dejan de disfrutar de lo demás no quieren ni que los toquen o tocan como ellos quieren para salir rápido de eso la responsabilidad del orgasmo es personal exacto cada uno es responsable de su orgasmo y tiene que asumirlo no puedes esperar que tu pareja te haga llegar al orgasmo ni pensar que es mala cama porque no te hizo tener orgasmos esa es una responsabilidad tuya y dentro de esa responsabilidad cabe también enseñarle cómo te facilitaría el orgasmo si él va directo al grano muy poco probable que tenga su orgasmo entonces tú tienes que ayudarlo a darle información para que te facilite la respuesta orgásmica eso tanto para hombres como para mujeres yo tuve una mala experiencia con el tema de las comparaciones siempre me dijeron que sus ex eran mucho mejores que yo me ha pasado con varias chicas que finalmente han terminado comparándome eso es un tiro directo a la yugular y hay muchas mujeres que sin darse cuenta lo hacen o te comparan o te dicen mira tuve una experiencia déjame contarte no me interesa o sea tú lo que tienes que hacer es si estás conmigo la relación empieza de acá para adelante si tienes hombres que eran mucho mejores porque no te quedaste con ellos por algo rompieron además una relación sexual no se mide solamente una relación de pareja no se mide solamente por la parte sexual sino también por los aspectos afectivos que involucra esta relación mi última pareja solo quería su placer era viragrano eso es lo malo o sea que el hombre está acostumbrado a eso porque lo aprendió con el porno y piensa que es normal y que los previos son una pérdida de tiempo porque no aprendió a él a disfrutar tampoco de sus previos lo importante es que ambos disfruten de su sexualidad entonces ya para concluir que se ha pasado el tiempo volando y me encantó que participen tanto así me encantan los programas tienen que hacerlo tenemos que hacerlo siempre así que ustedes vayan preguntando por temas diferentes y vamos desarrollando distintas áreas de aprendizaje sobre la sexualidad la verdad que les agradezco mucho cuando participan es divertido me encanta y aprendemos todos y sin darnos instrucciones ni órdenes que es lo que tampoco se debe hacer en el acto sexual pero sí se debe hablar del tema si una mujer habla de su ex de la pareja actual es un poco infantil en mi opinión mejor explicar no comparar no suma pero las mujeres no se dan cuenta y lo hacen en forma espontánea sobre todo cuando toman algunos traguitos y hablan un poco de más o cuando se sienten desinhibidas o cuando piensan que no va a continuar una relación de pareja es decir que salen esta vez y que después no va a pasar nada entonces salen más de la cuenta y resulta que no era una salida eventual sino que después se consolida en una relación y muchos hombres nunca se olvidan de eso que escucharon y siempre están inconscientemente pensando en el acto sexual ¿seré tan bueno como su anterior pareja? evidentemente sí porque uno no estaría contigo y si terminó con la pareja también fue por algo entonces nunca se comparen nunca piensen que el tiempo pasado fue mejor ni que la actividad sexual anterior siempre fue mejor gracias a ustedes me encantó charlar con ustedes también la verdad que sí entonces este domingo tengo un congreso no voy a poder estar con ustedes porque es la hora de live y tengo una ponencia de 11 de la mañana a una lamentablemente es un congreso de terapia cognitiva conductual va a ser muy interesante porque voy a hablar de las técnicas sexuales que se usan en terapia que es un congreso dirigido a psicólogos de la terapia cognitiva conductual pero bueno tal vez por el jueves podamos hacer un resumen y contarles un poco cuáles son las técnicas que se usan en terapia sexual para que puedan entender cómo funciona y cómo se pueden solucionar claro no les puedo dar todas porque hay terapias que son exclusivas para psicólogos pero hay unos ejercicios que pueden aplicar en la vida cotidiana y que le pueden servir para mejorar su relación de pareja entonces nos veríamos el próximo jueves a esta hora a las 9 de la noche y que pasen un lindo fin de semana y también una semana buena que se hará la próxima un abrazo grande y gracias de verdad por participar nos vemos ok un abrazo chao un abrazo